El Palacio de Congreso de Marbella abre sus puertas al arte contemporáneo. En este festival de arte vamos a ver muchísimos expositores con las obras de muchísimos artistas. Algunos jóvenes, otros no tan jóvenes y algunos ya incluso que han fallecido. Bueno, invertir en arte siempre es buen momento. Vamos a intentar hablar con los organizadores y también los responsables también de turismo para que nos definan un poquito más de este arte marbella y que va a estar durante varios días abierto para que todo el que quiera pueda venir a disfrutarlo. Durante el lunes, todo el día de lunes va a ser entrada gratuita. Todo el que quiera asistir podrá hacerlo libremente. Bueno, pues nosotros vamos a mostrar todo lo que hay en su interior, que espero que os guste porque es de los más variados en escultura, pintura, fotografía. Algunos de los artistas ya conocidos por nosotros y además otros internacionalmente. También habrá alguna sorpresa porque creo que hay hasta algún que otro diseñador de moda. Bueno, de todo podemos encontrar en este festival de arte contemporáneo en el Palacio de Congreso de Marbella. Don Jorge Emanzú se da cita también en el arte aquí, el arte contemporáneo que viene a Marbella una vez más en el Palacio de Congreso y bueno, creo que viene un poco impresionado de ver las obras que ha visto. Vamos a ver qué impresión le ha causado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Bueno, la verdad es que vemos aquí el Fotococ y hasta aquí Puente Romano también colaborando con el arte, que es algo de líneas, bueno me imagino a las líneas de Argentina y todo, me ha impresionado muchísimo. Bueno, nosotros apoyando a todo el mundo como siempre y sobre todo una cosa como esta, la impresión es impresionante, vamos, valga la redundancia. El año pasado ya fue bonito, este año estoy impresionado con lo que hay. La verdad es que hay cosas fantásticas, sobre todo la galería Beverly Hills, en fin, ya que lo vengan a ver. Bueno, la verdad es que esto acaba de empezar y ya vemos la afluencia de público, o sea que Marbella no solamente es una ciudad solidaria, también hay muchos entendidos de arte que se darán cita, me imagino que pasarán muchas personas. Marbella, como siempre te digo, no solo es sol, playa, ocio, aquí tenemos de todo y mucho y de mucha calidad, y eso la gente que nos visita, sobre todo estas galerías, lo están viendo y están impresionados con la ciudad. Me imagino porque que muchas personas también se lo puedan oír en el Hotel Puente Romano, que estaré lleno, ¿no?, porque ya se ha visto hoy, incluso las noticias nacionales, que la 7 de Marbella estaba colapsada. Sí, el hotel, bueno, el hotel está lleno, efectivamente, y en particular hoy la organización hace un cóctel de inauguración en el hotel, en La Terraz, y encantados, la verdad, con mucho éxito, llenos, los restaurantes llenos, en fin, todo muy bien. Enhorabuena. Gracias, gracias, chau. Gracias, chau. Y representando al ayuntamiento, el señor Luna, que también lo vemos en muchos sitios, y también mirando estas maravillosas obras de arte, cuyos artistas realmente están encantados de estar aquí, en esta bonita ciudad de Marbella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, no he tenido tiempo de ver los diferentes stands, que son muchos, muy varios. Sí, la verdad que tenemos 57 stands aquí en Arto Marbella 2017. La verdad que es un referente internacional ya muy importante. Hoy ha estado Televisión Española, ha venido gente periodista de otros países y demás, y la verdad que somos ya un referente internacional. Empezamos creciendo poco a poco, pero hoy en día ya se ha convertido en algo muy importante. Tenemos 3.200 metros cuadrados aquí en el Palacio Fede del Congreso, en la parte alta, 57 galeristas de diferentes continentes. Europa, África, América, tenemos diferentes continentes. Y la verdad que muy contento, como se ve, es el primer día, que es solamente por invitación y lleno, se puede que estamos aquí llenos. Bueno, que vuelva otra vez, este festival de arte contemporáneo a Marbella es un lujo, ¿no? Por supuesto. Porque hubo una temporada que andaban ahí, que tal, que cual, pero al fin, ¿no? Sí, yo ya con Alejandro Zaya, que es el organizador, llegamos a un acuerdo, y la verdad que es muy profesional este hombre. Entonces, como podemos ver en Marbella, hay publicidad por todos lados, y él se mueve muy bien con el mundo de los galeristas, y gente importante, ahora ha venido un Emir con su séquito, y son gente que están llegando muy, muy importante, gente que van a comprar mucha arte, que yo además quiero que compran, se vayan contentos, porque eso es bueno para los galeristas, y por supuesto para la ciudad. Pues Starlight, ¿no? Está colaborando también. Sí, exactamente, Starlight, Marbella Club, hay gente importantísima en Marbella colaborando con Art Marbella. Esto es el lujo, y la verdad que el lujo tiene que ir de la mano. ¿Alguna obra que le haya sorprendido, señor Muna? Pues la verdad que todo lo que estoy viendo me está gustando muchísimo, he estado aquí con muchos galeristas, y la verdad que todo me gusta, la verdad que aquí hay para todos los gustos, ¿eh? Así que, se puede decir que está abierto para todo el mundo, que yo invito de aquí a que pasen por el Palacio y Ferrer Congreso, porque hay para todos los gustos. Bueno, me imagino que durante todo el verano va a haber muchas cosas también en el Palacio, no solamente este Festival de Arte, sino muchas más cosas. Sí, por supuesto, tenemos cogido, pues, casi todo el mes de agosto tenemos eventos en el Palacio y Ferrer Congreso, el que quiera ver lo que hay se puede meter en la web del Palacio y Ferrer Congreso, palaciocongresodemarbella.es, y puede descubrir todo lo que tenemos, que son muchísimos. Desde enero a junio hemos hecho 165 eventos, se dice pronto, en seis meses, y la verdad que es muy contento. El Palacio y Ferrer Congreso está donde tiene que estar, y bueno, y luchando por nuestra ciudad, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias, enhorabuena por suerte. Muchas gracias, gracias. Marima Yahweh, expone también en este Festival de Arte Contemporáneo en Marbella, y además es conocida también en su familia, ves el apellido Yahweh, es muy conocido aquí. Le damos la enhorabuena, pero me gustaría más saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí que me quedo un poquito impresionada con tus obras, que quiero que tú me las definas, y me cuentes desde cuándo llevas pintando y cómo te atrajo el arte. Bueno, pues desde pequeña tengo esa inclinación, siempre me ha gustado mucho dibujar, y me ha llamado mucho todo lo que es el diseño de vestidos, siempre, siempre me veías dibujando desde pequeñita. Y bueno, llevo tiempo ya inmersa en este mundo. Mi trayectoria a lo mejor es cortita, pero para el tiempo que llevo es muy celesta, llevo exponiendo en el extranjero, en Roma, en París, en Estocolmo, pues en los últimos años, y la verdad es que estoy muy contenta, me llena mucho. Bueno, compaginas con tu trabajo, ¿no? Sí, sí, de ahí este último cuadro, que se llama Demasiada creatividad te matará, porque ha llegado un momento, a final de curso, porque doy clases en la universidad, en la facultad de turismo, que estaba tan a tope de proyectos, de cosas para sacar para adelante, que llevaba un ritmo tan vertiginoso, que esa era lo que me salió, ¿no? Diciendo, mi cabeza explota un día de todas las cosas que tengo pendientes, de proyectos y tal, y bueno. Pero aquí seguimos, es porque me apasiona. ¿Cómo lo definirías tu arte? Bueno, pues, si te fijas, lo que más me llama la atención y lo que todo el mundo define y sabe que es mi obra, es la paleta de colores. Es muy mediterránea, siempre están esos tonos verdes, azules, del mar, del cielo de aquí, de Málaga. Luego, también, los retratos que los hago por encargo, pues, son de líneas desdibujadas, que se definen cuando están cerca y, sin embargo, de lejos no están tan definidos. Y luego, bueno, obras de gran formato y siempre muy coloridos, muy vivos, muy alegres. ¿Qué te gusta trabajar? ¿Acrílicos, óleos? ¿Qué son tus materiales? Me gusta experimentar mucho. De hecho, en esta obra, por ejemplo, el fondo lleva acrílico, aplicado con diferentes técnicas, lleva también óleo, lleva de todo. Te habrá dado tiempo de ver un poco, de conocer, ¿no? Los artistas que exponen aquí, ¿no? ¿Te ha sorprendido alguno? ¿Qué nivel es el que ves? La verdad es que no he tenido aún tiempo de visitarla, porque desde que he llegado no he parado, de saludar a la gente y tal. Pero sí que sé que viene Elita Kalevut y estoy deseando ver su obra, porque la conozco por internet y es alucinante el tipo de retrato tan precioso que realiza. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, y mi querida artista Alicia Senia, que hace mucho que la conozco y no deja de sorprendernos con su arte, y no para, es incansable. Sus obras han recorrido el mundo entero. Ha estado en Rusia y en muchísimos lugares muy interesantes. Ella ya es una persona interesante y sus obras también lo son. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta introducción tan bonita. Bueno, me da mucha alegría verte participar también del arte contemporáneo aquí en tu ciudad, porque esta ya es tu ciudad, aunque tú viajas muchísimo, pero yo sé que tú eres un amante de Marbella y siempre que haya aquí algo, está en tu sobra. Eso está muy bien. Sí, sí. ¿Cómo ha sido estar aquí y qué nivel ves? Muy contenta porque me gusta esta feria que tiene mucho nivel, no tiene nada que ver con las ferias anteriores que había aquí. Y hay artistas muy conocidos de Nueva York, de Madrid, de las mejores galerías. Entonces, está bien estar en esta compañía. Y ya lo conoce casi todo porque tú eres líder en este sector, disponer en las galerías más lujosas y de más prestigio, ¿no? Y tus clientes siempre se han destacado por ser grandes personajes. Yo expuse mucho, bueno, sabes, por todo el mundo, pero siempre vuelvo y estoy aquí. Bueno, ¿qué obras has traído para...? No he traído mucho, son pocas esta vez, porque no tenía tanta obra libre, porque estoy preparando una exposición grande para un museo en Broslav de arte moderno y la sala es enorme y necesito acumular y preparar cuadros para... ¿Se quiere definirme lo que has traído? Como veas, esto es abstracto, pero tú conoces todavía mi época anterior, que yo en realismo soy muy buena, pero ya me empiezo a aburrir un poco, aunque yo hacía un realismo con un concepto nuevo. Pero aún así necesitaba salir un poco de las formas y de precisar tanto el dibujo, entonces esto ya es pura energía. Lo único que les une es que otro era muy espiritual y este, aunque no se ve tan obviamente, también es espiritual, es purísima energía. Y los toques creo que vibran, se les puede sentir. Como veas un movimiento a todo lo que hace, que me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que realmente dice mucho del artista y te deseamos, bueno, muchos más éxitos de los que ellas tienen. Enhorabuena. Gracias, gracias. Hola, guapa, ¿cómo estás? Que no viene a maravilla muchísimo. He venido por ti, mi amor, a ver tu obra. Fíjate, Carlos Zapata, todo un lujo y que, bueno, fíjate, amigo también de nuestra querida Alicia. Es un modista conocidísimo que ha vestido muchas vedettes de España, aunque él viene de Sudamérica, a mucha gente, a Rocío Jurado, a Sara Montiel, a mucha gente. Bueno, y he venido a ver tu obra, mi cielo, tú sabes que te admiro muchísimo, desde siempre, desde siempre. Es una televisión fluyendo, va como las obras de Alicia, ¿eh? Hombre, sí, la verdad que siempre que vengo a España encuentro ese cariño de la gente, ese recuerdo vivo que existe por Rocío Jurado. He estado la semana pasada en Televisión Española, en directo en el programa de la mañana hablando, siempre hablando de recordando a Rocío que nunca morirá, siempre estará presente entre todos los que la quisimos y todo. Es un ícono de España. Carlos, espera, que tengo una sorpresa. Para él, vamos. Mira, y nosotros vamos a ser testigos de ello, grabándolo y todo. Bueno. Mira, espera, porque él no ha visto. ¿Qué hay? ¿Cuánto traje de su lado? ¿Estás con un traje mío? Estoy en un traje suyo hace 20 años. Hace 20 o 30 años. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Bueno, es inmortalizado en el arte. Es que es arte. Mis obras también son piezas únicas. Solo hago uno de cada uno. Y eso es la época que yo paso de arte más realista a arte más libre, abstracto. ¿Fue tu inspiración? ¿Fue Carlos tu inspiración? Todo tiene un porqué. Nada es casualidad, ¿ves? Nada es casualidad en la vida. No, capítulo de la liberación. O sea, la liberé. Qué peligro. Y ese traje, mira cómo fluye. Y la fotografía de Dora Franco, una gran fotógrafa colombiana, que es una artista también, y te hizo esta fotografía, Dora Franco. Un placer poder hablar con vosotros dos. Gracias a vosotros. Gracias a la abuela. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hablamos con el señor Alejandro, que es el promotor de todo esto, el director de esta feria internacional, que es ya, bueno, muchísimos años que lo conocimos, y el arte contemporáneo, y he visto que Marbella apuesta también por el arte, y acaba de empezar, y ya, bueno, vemos muchísima afluencia, y es que usted es un profesional. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contentos con... Acabamos de abrir las puertas y hay una reacción de la gente y de los visitantes increíble. Muy contentos de ver, además, gente que aprecia el trabajo hecho durante todo el año para tener esto montado estos días, y que aprecian y reconocen la mejora continua que está teniendo esta feria en términos de calidad, en términos de contenido, en términos de presentaciones de obras de arte para el público. Así que, bueno, muy halagados, muy contentos, y esperamos que esto, que hoy empiece y dura cinco días más, tenga el éxito que ya ha tenido los otros años y que se aumente, ¿no? Sí, lo echábamos de menos, ¿eh? Lo hemos echado de menos mucho. Cada año vengo. Bueno, dígame, bueno, este año, ¿quiénes son los artistas? Que, bueno, algunos están, otros no están, otros son compartidos, ¿no? No, no, a ver, hay como 500 artistas representados por unas 50 galerías, así que nombrártelos sería imposible. Hay, lo que sí, hay artistas muy jóvenes, contemporáneos, inicios de carreras, con precios accesibles también para jóvenes coleccionistas, y hay maestros ya fallecidos, hay Miró, hay Dalí, hay Cruz 10, hay Mimo Rotella, hay Lucio Fontana, o sea, hay marcas, nombres, así, nombres, marcas de una potencia en el mundo del arte internacional que podrías encontrar en Londres, en París o en Nueva York sin ningún problema. Así que eso es lo, esa mezcla que tiene esta feria es lo realmente interesante, ¿no? ¿En total de cuántos están? 50 entre galeristas, entre galerías y proyectos especiales. Cultura, fotos, como hemos estado viendo. Cultura, pintura, fotografía, instalación, mix media, o sea, todo lo que son los soportes del arte en el día de hoy. ¿En estos días va a haber también talleres, ponencias, también de iniciar lo que se quieran iniciar? No, estamos pensando en iniciar después de la feria, para hacer un programa durante todo el año, de inicio al coleccionismo, de talleres, de un poco generar un contacto permanente con el habitante de Marbera durante el año, que no espere un año para venir a la feria, pero no va a ser durante estos días de la feria. ¿En qué momento está el arte en este siglo que vivimos, en esta época? El arte es una manifestación del ser humano que en todos los momentos es finalmente una descripción de la realidad. El artista interpreta la realidad a su manera y la emite y la diseña y la plasma con su técnica y con su habilidad. El arte en eso no es distinto a de otras épocas. Hoy refleja lo que el mundo vive, temas de soledad, temas de género, temas de violencia, temas de todo lo que hace inherente al ser humano desde siempre. ¿Es momento para invertir en arte? Es que siempre es momento para invertir en arte. Yo no conozco a nadie en los últimos 20 años o 30 que haya hecho malos negocios con el arte. El arte siempre se valoriza y siempre se capitaliza y es una buenísima inversión. Si compras bien, si compras a gente seria, si te educas un poco antes o te lees un poco antes, el arte cuando está estudiado y cuidado y en manos de buenos profesionales siempre es una buena inversión. Enhorabuena una vez más. Gracias por el interés y bueno, espero que disfruten la feria. Adiós.